Los gobernadores que nos ajusten a los nuevos lineamientos constitucionales, desde el Senado de la República se puede dictar la desaparición de poderes, advirtió el presidente de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, Félix Salgado Macedonio, de Morena. Así respondió el legislador guerrerense al desplegado de los gobernadores de Acción Nacional, quienes rechazan quedar supeditados a la figura de los coordinadores estatales, ya que quedan junto con las fiscales como meros invitados. Ningún gobernador, de ningún estado de la República podrá oponerse al mandato constitucional. Todo esto está por ley. Hay que recordarles a los gobernadores que en el Senado es donde se discute, se analiza la viabilidad de nuestras leyes, y que somos garante del cumplimiento de ellas. Aquel gobernador que nos ajusta al lineamiento constitucional, aquí desde el Senado se puede dictar la desaparición de poderes. Lee también, Malverde, santo de los narcos, aparece misteriosamente en juicio contra el Chapo y continuó, para que se sepa, porque nunca, nunca en la historia política se ha dado la desaparición de poderes en un estado donde hay mucha violencia, mucha corrupción, donde un gobernador no puede gobernar. Entonces, vamos a estar muy atentos a la actuación de todos los gobernadores. Respecto a los superdelegados, comentó, se les va a acabar el negocio a muchos que ponen amigos y familiares como delegados en dependencias federales, y ganan más de 200 mil pesos al mes. Y hay en los estados 61, 40, 30 delegados federales y los gobernadores ya no los van a poner. De ahora, no me reuní con él, Buster, afirma López Obrador resaltó que ahora el, presidente de la república, a través de su organigrama de gobierno, los va a designar. Finalmente, dijo, los gobernadores se sienten agredidos y alegan el federalismo, pero el federalismo mal entendido. Gracias por ver el video.